¿Cuál es el problema de los exponentes son distintos? Claro, si vos haces 5 a la 3 por 5 a la X, ahí tenés producto de potencia igual base, se coloca la misma base y los exponentes suman, ¿no? X sumado a 3. Así es la forma en que podemos desarmar este X más 3, fijate, sería 5 a la 3 por 5 a la X, claro, en la multiplicación de potencia igual base se pone la misma base y los exponentes se suman, ¿se entiende? Lo mismo aquí, fijate, 5 a la X más 2, podemos poner 5 a la 2 por 5 a la X. Total, en la multiplicación se coloca la misma base y se suman los exponentes, todo esto igual a 4. Bueno, 5 a la 3 es 5 por 5 por 5 que da 125 por 5 a la X menos 5 al cuadrado que es 25 por 5 a la X igual a 4. Y ahora sí, como los 5 a la X son iguales, podemos hacer la cuenta. Si yo hago 125 veces 5 a la X menos 25 veces 5 a la X, ¿cuánto me da? 100 veces 5 a la X, o sea, esto es 100 veces 5 a la X. Te das cuenta que lo que hice es 125 restado 25, ¿no? Bueno, este 100 que está multiplicando, ¿qué pasa dividiendo? Me queda que 5 a la X es igual a 4 dividido 100. Bueno, 4 dividido 100 por supuesto que se simplifica, da un 25, ¿verdad? Porque si al 4 dividido por el 4 me queda en 1 y si al cielo dividido por el 4 me queda en 25. Bueno, o sea que 5 a la X nos está dando un 25 a la X. Bueno, tenemos que invertir el 25. Fíjate que primero lo podemos poner en potencia de 5 como 1 sobre 5 elevado a la 2, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Lo tenemos que invertir para que nos quede 5 a la X y en el numerador tiene que estar el 5. ¿Cómo invierto? ¿Cómo logro que el 5 pase arriba? Cambiándole el signo al exponente, o sea que aquí quedaría 5 a la menos 2. Habiendo logrado que las bases sean iguales, ¿qué nos queda? Que los exponentes sean iguales. Solución de la ecuación que X sea menos 2. Bueno, espero que haya quedado claro, dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por el medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas, ¿eh? Nos vemos en la próxima.